entonces todo el patrón de aquí hacia arriba todo está bien lo único que voy a arreglar es de aquí hasta aquí es decir esta parte de abajo de aquí donde está la aguja hasta acá entonces todo este tiempo del vídeo lo voy a tener que arreglar para que me quede bien obviamente entonces aquí voy a tener que deshacerme de toda esa parte pero primero voy a ver qué es lo que me falta que hacer vamos a pasar la aguja ahí así y voy a doblar la hebra y van a ver un poquitito más oscura la puntada pero por lo pronto no quiero hacer otro movimiento ya que puedo hacer esto también hago esto pasándola así por todos estos puntos y luego me meto aquí en el punto de abajo hacia arriba saco la hebra ahí así cruzo aquí un punto dos puntos entonces aquí encima voy a hacer dos cuatro seis siete ocho nueve diez dos cuatro seis ocho son diez vamos a hacer diez de la derecha hacia la izquierda y perdón por el ruidazo que estoy haciendo yo aquí lo que pasa es que tengo como quien dice medio metro cuadrado aquí en la mesa tengo un montón de chivas alrededor todo el material que necesito para hacer mis otros vídeos y bueno si me pongo a recoger pues no voy a poder hacerles este trabajo verdad yo lo que quiero es mostrarles nuevos vídeos y bueno esta vez estoy aquí metida en el punto de cruz y a ver qué dios dice después contamos dos cuatro seis ocho diez aquí me pase con uno regreso voy a cruzar todos estos regreso con uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve y diez cruzo este punto de aquí ahora voy a hacer puntos en esta parte de aquí me voy a pasar con dos entonces hacemos nueve diez van a ser once puntos contamos uno dos tres contando los que están en esta parte de acá va a ser la cuenta un poquitico diferente ya les digo lo que pasa es que yo les estoy mostrando cómo hacer esta parte de aquí y bueno esta parte de aquí esa me estoy refiriendo a la cantidad que lleva en la parte de arriba y en la parte de abajo bueno de todos modos aquí vamos a pasar con dos puntos uno y dos entonces aquí vamos a bajar vamos a hacer dos puntos a la izquierda los vamos a cruzar hacemos un punto más hacemos dos a la derecha los cruzamos uno a la izquierda bajamos hacemos dos a la derecha los cruzamos un punto más a la izquierda ahí ya tenemos uno dos tres ahora hacemos dos más a la derecha así cruzamos y hacemos dos más a la izquierda uno dos aquí voy a hacer un punto encima a la derecha cruzo hago un punto a la izquierda subo hago dos puntos encima de estos a la derecha ahora hago tres puntos a la izquierda voy a cruzar dos subo hago un punto ahora hago cuatro acá en la parte de arriba a la izquierda los cruzo ahora aquí me voy a regresar de la derecha hacia la izquierda y me voy a pasar con un punto entonces van a hacer dos puntos con este dos tres cuatro cinco y seis bajo hago un punto hago un punto a la izquierda lo cruzo hago dos a la derecha cruzo un punto hago dos en la parte de abajo y hago dos a la izquierda me bajo y hago otros dos a la derecha así hago dos más los cruzo hago dos más a la derecha hago un punto encima a la izquierda lo cruzo cruzo un punto y hago dos puntos en la parte de abajo a la izquierda entonces este trabajo va a quedar ahí así aquí como pueden ver como pueden ver este trabajo si ustedes quieren que esta letra que ya hicieron vamos a suponer el diseño que les he mostrado hasta ahorita es este de aquí ups y daisy never mind es exactamente igual si pueden ver yo pensé que iba a ser más grande pero no va aquí llega aquí derechito si como pueden ver es este de aquí ya está igualita gracias gracias gracias